Gracias al exilio, Europa es consciente de lo que está pasando, porque siempre se trató de plantear que esto era un problema interno español. Pero mire, si no es interno español, que estamos en una discusión que ayer más del 10% de los parlamentarios europeos firmaron una carta pidiendo el respeto de los derechos, más del 50% de los vicepresidentes del Parlamento Europeo han pedido y exigido explicaciones al presidente Dayani por sus distintos comportamientos y de hecho el presidente Dayani, presidente del Parlamento Europeo, el mismo lunes tuvo que salir a dar explicaciones en una situación muy compungida porque evidentemente nosotros no vamos a dar un paso atrás y eso significa que vamos a seguir hasta conseguir que entren.